Yo tengo una relación de hace muchos años. Yo diría que seguirá trabajando en la línea de asegurar que este proyecto, que sin lugar a dudas es un proyecto de progreso. Como es normal, ir a esperarse siempre existen cambios. Si este presidente ha decidido un cambio, que como muchos esperaban, era normal. Que fuera don Enrique Martínez me sucediera, precisamente para nosotros es una satisfacción. Primero porque San Enrique es presidente del partido, donde el partido es más fuerte, las romanas. Yo creo que si hay un pueblo que esté ganando, el reconocimiento del PLD es las romanas, porque los más altos niveles de apoyo y adhesión al PLDismo siempre han dado en esa provincia. Podemos ser parte de su gobierno y participar del mismo y tratar que esa encomienda que se nos pone en nuestras manos, seguir echándola hacia adelante. José Frank, hace un tiempo que venimos batallando juntos. Hay muchas cosas que no se ven y que tuvimos que hacer en la campaña pasada. Y que tenemos una gran amistad. Agradezco de manera muy sincera el trato que ha tenido desde que supo que nosotros lo nombraron aquí en la Lotería Nacional. Y como siempre, ha mostrado el espíritu de colaboración para que esos proyectos que él acaba de señalar, que ha echado hacia adelante, puedan seguir dando los frutos necesarios. Nosotros esperamos, sin lugar a dudas, la colaboración de todo el que ha tenido que ver con el desarrollo de estos programas de la Lotería Nacional. Y sin lugar a dudas, esperamos tener el éxito que espera el señor presidente y sobre todo que espera el pueblo dominicano. Así es. Gracias, compañero. Muchas gracias. Encantado.